Porque los hombres tenemos muchos oficios pero odio el color amarillo salvo cuando está realizado en una publicación mía que es antimacrista Bueno, estas consideraciones a través de los años y a través de las exposiciones políticas que una persona realiza en la sumatoria de su historicidad de trabajo que es la acumulación de tiempo ejercido con el músculo y la mente en una sociedad que es co-construida por las ideas que mueven al músculo es lo que nos refiere esta semana